Esta noche los equipos mexicanos entrarán en acción, Santos y Querétaro buscarán finiquitar su paso a la semifinal de las Conca Champions en sus partidos de vuelta. En el contejo de ida, Querétaro lo jugó en el local ante el DC United y derrotó por marcador de dos goles a cero con anotaciones de Gerson Candelo y Edgar El Pájaro Benítez. La vuelta se disputará en el estadio Roper F. Kennedy en punto de las 19 horas, mientras Santos recibirá en el territorio Santos modelo a Los Ángeles Galaxy. El partido de ida terminó empatado a cero goles, ahora el equipo mexicano buscará eliminar en su cancha a la escuadra que tiene entre sus jugadores a Giovanni Dos Santos. El partido comenzará en punto de las 21 horas y para mañana se realizarán los otros dos partidos que involucran al América y a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para MBM Deportes, Jair Toledo.